Tengo de tu boca Verás que equivocada estás Nadie puede amarte como yo Nadie puede darte lo que yo Lo que con dinero no puedes comprar Yo con mi guitarra lo puedo lograr Soy un vagabundo soñador Mi única riqueza es ser cantor Y aunque soy muy pobre yo te puedo dar Lo que con dinero no puedes comprar Pasas por mi lado Me miras con indiferencia Solo porque no soy de sociedad Como tú Dices que soy pobre Que no puedo darte nada Pero ya verás que equivocada estás Nadie puede amarte como yo Nadie puede darte lo que yo Lo que con dinero no puedes comprar Yo con mi guitarra lo puedo lograr Soy un vagabundo soñador Mi única riqueza es ser cantor Y aunque soy muy pobre yo te puedo dar Lo que con dinero no puedes comprar Ay amor Nadie puede amarte como yo Nadie puede darte lo que yo Nadie puede darte lo que yo Lo que con dinero no puedes comprar Yo con mi guitarra lo puedo lograr Soy un vagabundo soñador Mi única riqueza es ser cantor Y aunque soy muy pobre yo te puedo dar Lo que con dinero no puedes comprar